Vamos a ver, ¿se acuerdan del mol, no? Un mol es el peso molecular en gramos y es igual a el número de agogados de moléculas. ¿Se acuerdan del número de agogados o no? Sí. 5,2, pero está desde ahí. ¿Cuántas moléculas hay en un miligrama de hidrógeno molecular? Que piden las moléculas, ¿vale? Entonces tú empiezas. 0,001 gramos. ¿Vale? Por, que le pasa mol, un mol de A0, ¿cuánto peso? 2. Por, ahora te lo pasa mol, ¿cuántas moléculas hay? Pues, sin mol, bien, 6,022, porque ahora es 3. Pues, ya lo tengo. ¿Vale? No lo voy a calcular, no me la hagan. Justo. ¿Cuántas moléculas existen en un mililitro? Ojo ahí. Un mililitro de hidrógeno molecular en condiciones normales. Porque, como la formulita, ¿qué formulita es? La de Pavo, Naruto. Pavo, Naruto. O para los frikis les gusta la formulación. Entonces, cuando el hidrógeno normal es una cófera de presión, volumen, un mililitro. ¿Cómo? Que ver Naruto ya es el frikis. Que ver Naruto es el frikis. Vale. Vamos. No es como es. Me gusta el mantra, ¿cómo se llama? Vamos, claro. El frikis es el frikis. Que tiene de malo, cero grado. Es decir, yo soy frikis. El frikis y el mío son esto. Quiero decir que no... No pasa nada. Esto es el número de modelé. No, mira, es el frikis. Es un frikis como si me gustara ahí. Tío. Tío, güey. ¿Tú has visto la cara? Tío, güey. Tío, güey. Tío, güey. Un bol. Tío, güey. Tío, güey. Y me pide... Cuántas moléculas. Voy a... Tío, güey. Tío, güey. Tío, güey. Tío, güey. Un bolso. Retiro. ¿Vale? Yo me preguntan la densidad del hidrógeno molecular en condiciones normales. ¿Cuál es la densidad? La densidad es la masa a partir de un volumen. Masa de un bol. Dos grados. Volumen de un bol en condiciones normales. 22,4 litros. Pero lo deberían saber tú. ¿Sí, güey? Sí. Entonces, estos son dos puntos de recibida. A ver si tú calleras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el volumen de acá. Bueno, ¿por qué? No me sabía, ¿no? No.